... ...y van ellos trabajando cada uno su árbol... ...que no son digamos profesionales... ...sino aficionados avanzados... ...y es muy bonito porque vas viendo como... ...a lo largo de la mañana del sábado... ...pues lo van trabajando y terminando... ...y después el sábado por la tarde a las 5 pues... ...hay una demostración de un compañero... ...Antonio Ponce y yo... ...cada uno con un olivo grande... ...también para trabajarlo y explicar... ...pero trabajar lo que es, explícame que es trabajar... ...yo trabajar es hacerte una entrevista a ti... ...tú cuando trabajas el olivo que es lo que haces Miguel Ángel... ...pues mira lo que hacemos es que está todo despeluznado... ...que tú lo veas ahí todo loco... ...y entonces nosotros lo podamos... ...como lo podría tener yo ¿no? ...más o menos, más o menos... ...pues ya se lo decíamos antes de irnos a publicidad... ...que hablábamos de bonsai... ...y cuando hablamos de bonsai en esta casa... ...a quien tenemos de protagonista... ...pues a Miguel Ángel González... ...no puede ser otro Miguel Ángel... ...buenas noches, bienvenido... ...buenas noches... ...qué bonito bonsai, me has traído... ...sí, como siempre estos son... ...míos... ...los primeros que he cogido de allí... ...los primeros que... ...¿cuántos tienes tú... ...en tu casa, en tu colección... ...de dos de ochenta... ...de ochenta bonsai... ...un noventa, algo así... ...tú tienes una casa grande ¿no? ...la casa es chica, la terraza es grande... ...ah, la terraza es grande para todos... ...para los árboles... ...pues yo compré la... ...la casa con... ...ya con la... ...pensando en ellos... ...con la afición, exacto... ...pensando en ellos... ...me decía que este lleva contigo... ...más de treinta años ¿no? ...más, casi... ...yo calculo unos treinta y cinco más o menos... ...qué barbaridad... ...y como lo que es bonito... ...yo cada vez que veo las plantas de... ...de Miguel Ángel... ...me da una envidia... ...porque digo... ...yo que no tengo mucha mano para las plantas... ...y Miguel Ángel tiene unas manos... ...qué bonito y qué frondoso... ...este me decía que lo compraste con un tallito ¿no? ...que no era muy chico, muy chico... ...sí, este... ...bueno, tenía varios brotecitos... ...y lo que... ...fue un intercambio que hice con otro aficionado... ...ajá... ...eh... ...de este tipo de olea... ...que es una olea silvestre... ...un... ...un olivo... ...una cebuche... ...una cebuche... ...lo que es una cebuche de... ...toda la vida de Dios... ...y tiene un nombre... ...¿cómo se llama? ...el nombre yo es que le pongo a cada arbolito... ...le pongo... ...un nombre... ...¿y hablas con ellos? ...y hablo claro... ...a qué arte más grande por Dios... ...y este se llama ¿cómo? ...se llama Ronin... ...Ronin... ...que es un samurái... ...un samurái libre... ...libre... ...que no tiene... ...nadie quien lo mande... ...no tiene amo... ...no tiene amo... ...no tiene profesor, ni amo, ni tiene nada... ...es una película... ...me ha contado Miguel Ángel... ...que es una película esta de... ...una historia muy bonita... ...de un samurái por eso... ...¿y este también tiene nombre? ...todavía no... ...¿por qué es nuevo? ...porque... ...todavía no he encontrado el nombre apropiado... ...no le he encontrado el nombre... ...no... ...porque tú tienes que ser un nombre que sea apropiado... ...no vale cualquiera... ...no vale cualquiera... ...no le puedes poner Ana... ...al olivo ¿no? ...pues mira... ...a lo mismo le pongo Romero... ...Romero... ...mira Romero... ...ese bonito... ...Romero... ...yo es que tengo un apellido muy bonito... ...que vamos a decir otra cosa... ...un apellido muy verde... ...muy verde... ...muy verde... ...bueno pues hoy tenemos aquí a Miguel Ángel y a los bonsais... ...porque vamos a hablar de... ...bueno pues una exposición que se va a celebrar este fin de semana 24 y 25... ...ya le decía yo al comienzo del programa que este fin de semana hay de todo aquí en Benalmádena... ...no puede haber más actividad... ...pues entre ellas está Benalolea... ...Benalolea... ...Benalolea... ...ah Benalolea... ...es de Benalmádena... ...y de Olea que es de olivo... ...porque es una exposición de olivos... ...sí... ...es una... ...es la única exposición que hay en España... ...bueno... ...en Europa... ...porque... ...y solamente... ...presentamos todos los bonsais... ...pero son de... ...Olea silvestre... ...o... ...olivo-olivo... ...ajá... ...o sea Olea silvestre que es la cebuche... ...es la cebuche... ...y el olivo-olivo como conocemos... ...ajá... ...entonces solamente de esta especie... ...y se presentarán... ...cuarenta, cuarenta y cinco... ...de la... ...de la asociación que tenéis de bonsais ¿no?... ...sí... ...de la asociación Amigos del Bonsais... ...lo organizamos a través de ella... ...ajá... ...y será en el centro Innova... ...en el centro Innova... ...eso es... ...veinticuatro y veinticinco... ...y en qué horario se puede visitar... ...pues de diez a dos... ...y de cuatro a ocho... ...las actividades más importantes... ...serán el sábado... ...porque por la mañana... ...otra particularidad... ...de esta exposición... ...es que invitamos... ...a un montón de... ...aficionados... ...los cuales se traen árboles... ...y trabajan en conjunto... ...diferente a lo que es grupo... ...aficionados... ...y van ellos trabajando... ...cada uno su árbol... ...que no son... ...digamos profesionales... ...sino... ...aficionados avanzados... ...y es muy bonito... ...porque vas viendo como... ...a lo largo de la mañana del sábado... ...pues lo van... ...trabajando y terminando... ...y después el sábado por la tarde a las cinco... ...pues... ...hay de una demostración de... ...un compañero... ...Antonio Ponce... ...y yo... ...cada uno con un olivo grande... ...también para trabajarlo... ...explicar... ...pero trabajar lo que es... ...explícame que es trabajar... ...porque yo trabajar... ...es hacerte una entrevista a ti... ...tú cuando trabajas el olivo... ...¿qué es lo que haces Miguel Ángel? ...pues mira... ...lo que hacemos es que está todo... ...despeluznado... ...que tú lo ves ahí todo loco... ...y entonces nosotros lo podamos... ...como lo podría tener yo ¿no? ...despeluznado más o menos... ...lo podamos... ...lo alambramos... ...explicamos todas las... ...técnicas que se le aplica... ...y él le explica ahí a los visitantes ¿no? ...a todas las personas... ...que vamos... ...que la entrada es gratuita... ...que puede ir todo el mundo... ...a las cinco de la tarde esa explicación... ...que a mí me vendría bien a mí ¿verdad? ...¿tú cómo lo ves? ...seguro, seguro... ...me vendría bien de que yo fuera allí... ...para poder enterarme de él... ...porque los bonsais... ...yo siempre pienso Miguel Ángel... ...que tienen mucho cuidado... ...que si no lo cuida... ...no prosperan... ...depende de la época del año... ...sí... ...pero... ...bueno... ...tienen sus cuidados... ...al principio cuando son jóvenes... ...siempre tienes que andar podando... ...cuidando... ...y tal... ...posicionando ramas... ...transplantando más... ...a menudo... ...porque mientras más jóvenes... ...más crecen... ...más crecen... ...pero después con el tiempo... ...eh... ...como que se estabilizan... ...crecen más lento... ...pero... ...también con fuerza... ...entonces solamente un trabajo menos... ...es más técnico... ...pero... ...menos cantidad de trabajo... ...digamos... ...menos tiempo... ...menos tiempo... ...sí... ...bueno... ...y hay que... ...a eso sí es muy importante... ...que se le... ...que ellos sientan... ...que están cuidados... ...que se les hable... ...que se les mime... ...no... ...claro que sí... ...las plantas de hecho... ...son seres vivos... ...son seres vivos... ...que sienten... ...se comunican... ...hay muchos programas... ...hay muchos estudios... ...sí, sí... ...y cómo se comunican... ...yo... ...cuánto aprendo yo... ...bueno... ...depende de la especie... ...pero está visto... ...que a través de... ...sueltan una sustancia... ...entre ellos... ...que... ...a través del aire... ...y... ...claro... ...es mucho más lento que nosotros... ...no es lo mismo que ellos... ...hola... ...tú ya... ...pum... ...nos recibes... ...eso lo mismo son días... ...pero... ...entre ellos hay una comunicación... ...cuando hay plagas fuertes... ...ya se van preparando... ...porque saben que la van a recibir... ...a través de los primeros que la... ...que la reciben... ...sí... ...eso hay un montón de... ...de estudios... ...y además hay programas... ...que se pueden ver... ...cómo... ...y bueno... ...a través de la raíz también... ...en fin... ...ellos son vegetales muy lentos... ...tú imagínate que un tejo... ...que vive dos mil... ...tres mil años... ...pues para ellos el tiempo un día... ...no es lo mismo... ...un día para un tejo... ...que un día para nosotros... ...no es lo mismo... ...no es lo mismo... ...porque viven... ...tantos siglos que... ...claro... ...¿cuánto puede vivir este... ...este acebuche que tenemos aquí? ...bueno... ...los acebuche y los olivos son... ...tú sabes... ...son milenarios... ...por eso... ...o sea que... ...hombre yo no... ...yo no voy a ver... ...tu heredero... ...no se quedarán con él... ...claro que sí... ...claro... ...espero que sí... ...que se queden... ...o sea que este va a durar más que tú... ...seguro... ...y más que tú también... ...sí, seguro... ...más que yo seguro... ...seguro, seguro... ...ellos duran mucho... ...los árboles... ...sobre todo el olivo... ...una especie muy longeva... ...ajá... ...y ya explicaremos... ...por qué viven tantos años... ...que todo tiene... ...un porqué... ...por qué... ...explícamelo... ...no me vaya a dejar así... ...ahí... ...entonces voy a avanzar... ...mira... ...venga... ...dime... ...venga... ...dime algo... ...tú sabes que yo soy muy curiosa... ...tú ves la madera muerta que tiene... ...sí, vamos a enseñársela aquí... ...vamos a enseñar... ...le voy a girar... ...ahí... ...chicos... ...a ver... ...la madera muerta... ...que es esto, ¿no? ...esto más oscurito... ...esas zonas secas que están muertas... ...vale... ...el olivo... ...para vivir mucho tiempo... ...eh... ...las raíces... ...que alimentan al árbol... ...son las raíces finitas... ...las capilares... ...las capilares... ...y las raíces gordas fuertes... ...son las que la aguantan... ...en el terreno... ...para los vientos y todo eso... ...entonces qué ocurre... ...cuando una raíz es muy gorda... ...sí... ...y está alimentando... ...y ya no la necesita... ...el mismo olivo la deja morir... ...entonces la raíz que alimentaba esa zona... ...se seca... ...sí... ...pero eso no importa... ...porque... ...desarrolla raíces... ...en la parte viva... ...de las finitas... ...de las que lo alimentan... ...y así puede vivir... ...año y año y año... ...por eso cuando tú vas al campo y ves... ...un olivo... ...ah sí... ...un olivo... ...que tiene el tronco totalmente hueco... ...es por eso mismo... ...ellos van dejando morir... ...la raíz que no le vale... ...y se siguen alimentando de las jóvenes... ...que son listos... ...que son, claro... ...eso es inteligencia vegetal... ...son listos, son listos... ...qué barbaridad... ...y muchas más propiedades... ...y muchas curiosidades... ...y esas cosas también las podemos... ...aprender... ...en veranoleo... ...claro... ...la charla que ahora es... ...empieza... ...la nuestra... ...empieza a las 5 de la tarde... ...del... ...del sábado... ...del sábado... ...o sea el sábado es cuando se trabaja... ...todas las actividades... ...son el sábado... ...el sábado... ...porque es cuando la gente... ...tiene libre... ...vale... ...y le dedicamos al sábado... ...o sea que vais trabajando... ...y explicando... ...a la vez... ...y contando anécdotas... ...y contando curiosidades... ...y resolviendo dudas... ...de muchas personas... ...ah o sea que la gente puede... ...preguntar... ...claro... ...vale... ...perfectamente... ...bueno... ...es muy bonito... ...pues esto es muy... ...muy interesante... ...este fin de semana... ...y el día 24... ...que es cuando se inaugura... ...sí bueno... ...se abre por la mañana... ...de día 2... ...y a las 8... ...de 10 a 2... ...y de 4 a 8... ...y de 4 a 8... ...8 y media... ...y... ...el viernes... ...hacemos digamos... ...la inauguración oficial... ...sí... ...y ahí dentro de esa inauguración... ...pues vamos a entregar... ...los diplomas... ...de un curso de iniciación... ...que acabamos ayer... ...el jueves anterior... ...sí... ...y entonces los alumnos... ...pues vendrán a la... ...que le vamos a hacer entrega... ...de un diploma... ...de su curso... ...ah... ...en fin... ...también dentro de... ...de los actos de inauguración... ...muy bien... ...con que vamos a estar entretenidos... ...entretenidos... ...un fin de semana... ...muy, muy entretenidos... ...que vamos a tener aquí... ...en el Arroyo de la Miel... ...en Benalmádena... ...porque hay un montón de actividades... ...y entre ellas... ...Benalolea... ...que va a ser... ...bueno pues muy curioso... ...el poder ver tantos bonsais... ...y además pues aprender... ...con Miguel Ángel... ...y con muchas otras personas... ...que cuidan y que... ...mantienen a estas maravillas... ...de árboles... ...tan diminutos... ...que a mí me llama tanto la atención... ...el que sean tan pequeñitos... ...que esto se debe a que están... ...en recipientes pequeños, ¿no?... ...claro... ...si esto lo planteo yo en el campo... ...se hace un olivo grande... ...o sea que esto no es que es un... ...digamos un bonsai... ...o sea un acebuche enano... ...no... ...es que lo tenemos ahí puesto... ...bueno aparte de que tiene menos terreno... ...también es la técnica del riego... ...para que la hojita sea pequeña... ...el abono también va dirigido... ...para la miniaturización de todo... ...ay como se riega... ...para que tenga la hoja sea pequeña... ...cuántas curiosidades... ...una técnica muy... ...muy antigua, claro... ...sí, ¿no?... ...es que rega aquí poquito a poco... ...poquito a poco... ...no, sí, cuando cae la lluvia... ...ah, la lluvia extra de poco... ...me encanta... ...la lluvia... ...lo malo es que llueve poco... ...pero... ...pero me ha llamado la atención eso que dice... ...si a este acebuche... ...lo plantamos en el campo... ...crece... ...claro, claro... ...se hace un acebuche grande... ...como un abono normal... ...claro... ...y corriente... ...claro, lo tenemos ahí al hombre... ...contraído... ...no, contraído no... ...que son muy felices... ...son felices... ...están alimentados como un atleta... ...no le falta... ...claro, el abono... ...imagínate... ...un abono... ...buenísimo... ...un riego... ...maravilloso... ...que no le falta nunca... ...claro, en tus manos... ...que llega un bichito... ...lo matamos... ...para que no le haga daño... ...tú todos los días estás pendiente de ello... ...todos los días... ...varias veces al día... ...varias veces al día... ...claro... ...esto es como la... ...la mascota... ...como los perritos que tienes que sacarlo a... ...a... 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 ...esto da menos guerra... ...que un perrito... ...pero bueno, pero tú le das una vuelta... ...sí, yo le doy mucha vuelta... ...y tú llegas y le dices... ...que estoy aquí... ...a eso... ...a Romero... ...a Romero ya, eh... ...no le voy a cambiar el nombre... ...que tú has dicho que le va a poner Romero... ...es una de las probos... ...bueno... ...bueno, que no le he convencido... ...no, lo veo muy convencido... ...pero bueno... ...no le va a poner Romero... ...no, no sé... ...no le ha gustado... ...lo pensaré... ...miguel Ángel... ...gracias por estar con nosotros... ...que sea todo un éxito... ...ven al Olea... ...este próximo viernes y sábado... ...recuerden, en el edificio Innova... ...puede disfrutar de una maravillosa exposición de bonsai... ...y sobre todo... ...de la sapiencia de Miguel Ángel... ...y de otras personas como Miguel Ángel... ...que van a contarles muchas anécdotas... ...y además también le van a enseñar... ...cómo cuidar un bonsai... ...que a mí me vendría muy bien... ...miguel Ángel, gracias por estar con nosotros... ...oye, ¿la música es importante para los bonsai? ...para todas las plantas... ...¿sí, tú le pones música? ...no, especialmente a ellos, pero... ...no... ...algunas veces... ...pero sí, puede venir bien, ¿no? ...un poquito de música... ...pero no te lo lleves, que ahora vamos a escuchar música... ...yo cuando me pongo a arreglarlo, pues... ...me pongo mi música también para ellos... ...ah, pues no te lo lleves... ...déjalo aquí, que ahora va a cantar una muchacha... ...y ya verás tú lo contento... ...lo felices que te van a poner... ...lo contento que se van a poner... ...con la voz de Ana Galdeano... ...estupendo... ...pues me voy a conocerla... ...gracias Miguel Ángel por estar con nosotros... ...nos vamos a conocer a nuestra invitada... ...en la música de hoy... ...vamos a conocer ahora a nuestra artista invitada de hoy... ...Ana Galdeano... ...bienvenida, buenas noches... ...buenas noches Ana, ¿qué tal? ...acércate el micro para que te escuche... ...perdóname, buenas noches Ana... ...buenas noches... ...ya Ana no es la primera vez que está con nosotros... ...ya estuviste en otra ocasión... ...pero ha cambiado su residencia... ...¿a que sí Ana? Efectivamente, el año pasado vine viviendo en Málaga... ...y bueno, era nacida en Málaga... ...y desde hace un añito pues soy aquí vecina del Arroyo de la Miel... ...te has venido al Arroyo de la Miel... ...me he venido al Arroyo de la Miel... ...y eso ¿por qué? Bueno, porque bueno, lo sabéis vosotros mejor que yo... ...una zona con mucho encanto, con mucha vida... ...y bueno, está muy cerquita de la playa... ...tiene sus montes, muy cerquita de Málaga... ...entonces yo creo que es el sitio ideal para vivir... ...pues sí, la verdad que sí, que se vive muy bien... ...y esto es maravilloso... ...para aquellos que no recuerden a Ana... ...ella es malagueña... ...y bueno, el mundo de la canción para ella es lo más... ...porque es que lo lleva tú en las venas ¿no? Sí, efectivamente, como ya conté un poquito la otra vez... ...pues desde muy pequeñita me ha gustado cantar... ...y bueno, ya un poquito más tardecito... ...pasados ya los 20, pues decidí animarme un poquito más profesionalmente... ...y educar la voz sobre todo... ...y prepararme pues para este tipo de eventos... ...de cuestiones, de entrevistas... ...que estoy encantadísima de estar aquí... ...y la verdad que sí, que para mí la música es parte de mi vida... ...y una parte muy importante. ¿Tú crees que educar la voz es necesario... ...para poder triunfar y para poder llegar a cotas superiores? Yo creo que es muy importante... ...evidentemente hay una parte en la música... ...que es cuando una persona transmite... ...cuando alguien canta y te llena... ...evidentemente es fundamental... ...pero una voz educada que además transmita... ...creo que ya él no va más. Él no va más... ...y elegir quién te educa la voz... ...y quién te da las clases también es importante. Efectivamente... ...y bueno, yo he tenido la suerte de ser alumna... ...durante muchos años de Yamila Terry... ...y para mí siempre va a ser mi gran profesora de canto... ...y a día de hoy el que cada vez cante con más entereza... ...y con más saber estar y que proyecte la voz... ...va a ser siempre gracias a ella. Ana, ¿en qué momento te encuentras actualmente? Pues actualmente me encuentro... ...dedicando mucho al evento privado... ...bueno pues si alguien nos contacta... ...preparamos algunas cancioncitas... ...a demanda de la persona que quiere... ...que actuemos en su evento... ...la preparamos tanto mi guitarrista Gabriel Villalobos... ...como yo y hacemos la presentación... ...en el evento que corresponda. Porque ahora mismo estás tantos como solistas... ...como también estás con un grupo. Sí, normalmente me muevo ya digo con mi guitarrista Gabriel... ...pero también participo en un grupo que se llama Calle Feria... ...concretamente es un tributo a Adriana... ...y bueno pues también contamos con bajista... ...que es Mónica Sánchez... ...que también reside en Arroyo de la Miel... ...también es de Benalmádena... ...y con nuestra percusión que la lleva Juanma Canastero. O sea que tú te embarcas en todo lo que... ...a mí todo lo que sea cantana... ...en todo lo que encante. Todo, todo. Decía antes que cuando hay un evento... ...pues bueno pues te adaptas un poquito también... ...a lo que quiera la persona que te... ...que te contrata en el evento... ...esto significa que tienes que hacer un poquito de todo... ...que tienes que cantar... ...un poco de diferentes estilos. Efectivamente, hay veces que nos ponen grandes retos por delante... ...hace escasamente una semana... ...tuve la suerte de participar en la presentación de un libro... ...de Alesio Galdeano... ...un tercer... ...tú, perdón, perdón... ...pero siempre me pongo nerviosa cada vez que estoy aquí... ...en su tercer libro de poemas... ...y concretamente pues solicitó una canción... ...como era Me Dijeron de Pequeño... ...de Manuel Carrasco... ...que ya tiene para empezar esa dificultad... ...de cambiarla de un tono masculino a uno femenino... ...y bueno, que es una canción con tanto mensaje... ...y con tanta manera bonita de decirlo... ...que es complicado... ...y te lo tienes que preparar, claro... ...tú te lo preparas... ...con todo el gusto del mundo... ...claro, y sin problema... ...vamos, los vecinos... ...una de una chica que había por allí... ...que es vecina también de la zona donde vivo... ...me decía... ...te hemos estado escuchando estos dos meses cantar... ...pero no lo dejes, tú sigue, tú sigue... ...eso está bien, eso está bien... ...porque hemos tratado hoy en nuestra tertulia... ...que mucha gente se enfada por que los niños jueguen... ...o por que tener vecinos que hagan ruido... ...de modo que si la gente de tus vecinos y eso... ...están encantados... ...si no me han pegado a la puerta, yo sigo... ...Maravilloso... ...Ana, y de todos los estilos que tú cantas... ...con cuál te quedas... ...cuál es para ti el preferido... ...me quedo todo lo que rompa y tenga un girito flamenco... ...y sobre todo los boleros... ...y el tango argentino... ...que últimamente es algo que también estoy tocando mucho... ...pero dándole ese aire flamenquito... ...más andaluz, más de Málaga... ...y bueno, ahora también más de Benalmádena... ...claro, lógicamente... ...y en este caso tú haces temas de otros... ...de otros cantantes, de otros autores... ...¿nunca te has planteado grabar algo tuyo... ...el hacer algo tuyo? ...pues sí, tengo previsto cantar varias canciones... ...grabarlas, pasarlas por el estudio... ...y mis canciones suelen ser también muy flamenquitas... ...y tiene mucho aire gaditano... ...mucho aire gaditano... ...herencia de mi abuela, de Ana León... ...que era de la isla San Fernando... ...y bueno, pues cuando a mí me da por escribir mis canciones... ...y empezar a ponerle el ritmito... ...a mí me transporta a Cádiz... ...o sea que escribes también... ...sí, sí, sí... ...compones también canciones... ...efectivamente... ...qué bien, qué maravilla... ...y qué es lo que te gusta componer... ...por qué, ¿por qué, por dónde, cosas tuyas? ...pues, como también decía mi abuela... ...vivencias rociadas con un poquito de poesía... ...qué bonito, muy bonito... ...bueno, pues, ¿ese proyecto para cuándo? ...pues yo pretendo tenerlo para la primavera del año que viene... ...para la primavera del año que viene... ...o sea que también estás trabajando en eso... ...sí, bueno, lo compatibilizo evidentemente... ...con mis quehaceres laborales... ...porque, bueno, no estamos en un momento... ...para poder vivir de la música... ...pero sí, que seguimos con ello... ...cuando hay un poquito de tiempo libre... ...y tenemos previsto que para marzo... ...ya podamos lanzar el single... ...qué bien... ...sí, de Vientos de Levante... ...que se llama la canción... ...Vientos de Levante... ...sí... ...eso tiene mucho que ver con Cádiz... ...está claro... ...efectivamente, muchísimo con Cádiz y con el amor... ...¿en qué trabajas tú? ...yo trabajo en Cruz Roja... ...en Cruz Roja... ...sí, soy la directora provincial del área de voluntariado... ...aquí en Málaga... ...por lo tanto, bueno, pues... ...dos cosas como muy contradictorias... ...o van unidas... ...muy opuestas, pero a las dos hay que ponerle mucho corazón... ...claro, eso es verdad... ...y el alma... ...en todo lo que se haga... ...ana, ¿qué nos vas a cantar ahora? ...el último tema que nos va a hacer... ...algo contigo... ...algo contigo... ...es más flamenquito que el anterior que has cantado... ...efectivamente... ...es un cover que publicamos hace unos meses... ...junto a mi grupo... ...al grupo Calle Feria... ...como he nombrado anteriormente... ...y bueno, aunque ellos no puedan estar esta tarde aquí presentes... ...pero yo voy a defender este tema... ...que lo hicimos también con mucho cariño... ...y seguro que lo va a defender a las mil maravillas... ...ana, gracias por estar con nosotros... ...por habernos acompañado, mucha suerte... ...y que la próxima primavera estés con nosotros... ...para presentarnos... ...ese nuevo disco y esos nuevos trabajos que realicé... ...que así sea, muchas gracias... ...gracias a ti... ...y nosotros nos vamos a ir... ...ya saben, hasta la semana que viene... ...le vamos a dejar con gana... ...que nos va a hacer un último tema... ...y ya la semana que viene... ...pues estarán ustedes con... ...con esa... ...esa acto... ...que ya le decíamos en nuestra terturia... ...se va a celebrar... ...en los próximos días... ...y que tiene mucho que ver con la paz... ...los premios nobles de la paz... ...eso será lo que tome protagonismo... ...el próximo lunes... ...aquí en Costa del Sol Televisión... ...y ahora la protagonista es Ana Galdeano... ...que cerrará nuestro programa... ...que sean muy felices hasta la semana que viene... ...y le dejo con la voz de Ana... ...buenas noches. No hace falta que te diga... ...que me muero por tener... ...algo contigo... ...y es que no te has dado cuenta... ...de lo mucho que me cuesta... ...ser tu amiga... ...ya no puedo acercarme a tu boca... ...sin desearla... ...de esta manera loca... ...necesito controlar tu vida... ...ser quien te besa... ...y quien te abriga... ...no hace falta que te diga... ...que me muero por tener... ...algo contigo... ...y es que no te has dado cuenta... ...de lo mucho que me cuesta... ...ser tu amiga... ...ya no puedo continuar... ...escriando... ...día y noche... ...tú llegar adivinando... ...ya no sé... ...con qué inocente... ...excusa... ...pasar por tu casa... ...ay... ...ya me quedan... ...tan poco... ...un camino... ...y aunque pueda parecerte... ...un besatino... ...no quisiera yo morirme... ...sin tener... ...algo contigo... ...no quisiera... ...juevo... ...que es mi amor... ...no quisiera... ...ya no... ...je... ...no... ...en... ...se... ...for... Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo